Hola, aquí San Juan al aparato, aquí Pelayo al aparato, no vamos ni más ni menos que para Vuelta a España, like en al videaken, si tenéis ganas que hoy a las 7 de la mañana ya estábamos en marcha, estamos yendo para Andorra, en el vídeo de mañana subamos como es una etapa de la Vuelta a España, from the inside, con el director deportivo del equipo Cannondale desde el propio coche, viendo los corredores, viendo los sprints, viendo todo eso, todo lo que haga falta. Entonces, like en al videaken si tenéis ganas de esto, pero ya que hoy teníamos el día ocupado y durante el día iremos de culo como para subir el daily, en el daily de hoy, como es un entreno con Zugasti y con el San Juan y como hacerlo para hacer un entreno y al mismo tiempo descansar, ¿es posible o no es posible? Bueno, con Zugasti todo es posible y todo es imposible, pero bueno, vamos para allá. Hola, aquí San Juan al aparato, aquí Zugasti al aparato. Oye, Ivonne, tengo una pregunta. La pregunta esta asesina como, ¿cómo puede ser que tú en parado y descansando vayas más rápido que yo al 100%? Esto es mentira, tío. ¡No! ¡Es casi mentira! Hemos salido de casa y ya te has ido, mirando para atrás con ojos en la nube. A un día que a este me toca descanso y estoy haciendo entreno normal, le aguante el ritmo, para mí es un trunfo. Bueno, primera pregunta. Y segunda pregunta. ¿Cómo puede ser que hayamos procrastinado tanto otra vez? Pues somos murciélagos, lo que pasa tú no quieres reconocer. ¡Hostia! Yo el tema es que llevo... ¡Vamos! ¡Hombre! Pero dejadnos entrenar tranquilos, que Ivonne dice que no se puede hablar mientras se entrena. Nada, hay que hablar. Tranquilo, pero tenía que decirlo. ¿Qué vais a entrenar o qué? ¿Vicio o correr? Correr, correr. Venga, dale duro. Que Zugasti no sabe correr el cabrón. Venga, hasta luego. ¡Hasta luego! La apretadita está arriba, es una apretadita, aunque vaya el leto, pero mira, mira. Mira, si no merece la pena venir hasta aquí a por estas vistas, chaval. Y lo bueno de tener descansillo y venir hasta aquí arriba, es que cuando suben y dicen, espera, 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 vamos a disfrutar las chavalotes. ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado! Estamos aquí, emprendiendo, barra, atrocastillando, barra, descansando, y de repente llega y lo que falta no va duro. El cefardo de Crawinger. ¡CRAWINGER! ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, Ivonne solo hace que hablar de ti, eh. Está enamorado. Está enamorado, que el día dice me voy a la cama que tengo hambre, siguiendo los pasos del maestro, eh. ¡Qué pardo! Que dice Ivonne que tienes un nuevo método para afinar. Sí, la gastanteritis. Dos kilos para afuera, ¿no? Vale, sueltas dos kilos rápido. Hoy entreno, pero claro, entreno y descanso al mismo tiempo. ¿Se puede entrenar y descansar al mismo tiempo? Dar y descansar es compatible siempre y cuando no se tenga gente en el morro como un jabalí, por ejemplo. Hoy hemos salido de casa y yo ya le digo, oye, jabalí, salimos a descansar... Oye, no rajes, no rajes, eh. Que solo empezar ya está rajando, eh. Mira, para rajar del jabalí en el canal del gallo. Para rajar del gallo en el canal del jabalí. Y cuando estamos en el canal... Esto pasa siempre, esto pasa siempre. Lo vas a tu rajar si quieres a la semana y yo una a la semana. Y cuando estamos en entreno del día es territorio neutral. Se firma la paz. ¿No? Bueno, entonces, a ver, ¿cómo se hace esto de descansar entrenando? ¿O de entrenar descansando? Bueno, sobre todo, está claro que el día de descanso hay que respetarlo. Y hay dos opciones. No salir o salir despacio. Vale, que sería lo típico que dicen de descanso activo. Descanso activo. Esto quiere decir que tú y yo hemos salido de casa suaves, sin prisas, de chachara. Vale. Hablando en paralelo a disfrutar. Sin mirar la potencia, sin mirar el cuenta kilómetros. Vale. Sin mirar la velocidad. Y hemos llevado las aguas y estamos disfrutando de Barcelona. Vale, rodando, eh. Tranquilamente. Rodando con facilidad, sin mover mucha tralla. Y tranquilamente, por ejemplo, yo digo una media de 97 de pulso. Vale. Y puestos a pecar, mejor pecar de poco que de demasiado, ¿eh? El día de descanso. El día de descanso es día del cactus. Vale. Hay que comer poco, pico cerrado y mover cadencia, tío. Y sobre todo, no hacer más de dos horas. O sea, hacer despacio, va, día de descanso, sin apretar seis horas, tampoco es descanso. Vale. O sea, vamos a hacer dos horas, dos horas y cuarto. Así en las aguas. Hoy se trata de coger energía para mañana. Venga. Y hoy, igual haríamos más. Por ejemplo, tú que has sobrado, harías más. Pero si hoy haces un poco más lo que toca... Mañana ya ha jodido. Mañana dirás... Cuyons. Cuyons esa vuelta de bosquio. Bueno, regalaos aquí, de noche. Ya estamos haciendo la segunda vuelta en la carretera de las aguas. Oye, ahora igual no se ve una mierda, ¿eh? Pero rápidamente, valoración. ¿Qué? ¿Buen ritmo? El que toca, tío, de puta madre. Sí, ¿eh? Tú cómodo, ¿no? Sí, cómodo, cómodo. Tú, la gente que no está acostumbrada a descansar de verdad, tiene la sensación que no está haciendo nada. Te lo juro. Todo el rato es mierda, no hacemos nada, no hacemos nada. Es como cuando al principio que salíamos y dices, Sugasti, si no te duelen las piernas, mal, ¿no? Y yo, no, no. Es que la gracia está en que no te duelan. Vale, vale, vale. Y gracias a que no te duelan hoy y descanses, cuando aprietes no te dolerán. Porque si no entras en una vorágine de dolor de patas, que esto es que queremos una mierda. La vorágine del dolor de patas. Buen título para vídeo. Oye, una cosa. Nueve días para los Ironmans. ¿Cómo lo ves esto? Yo veo que tienes unos cojones como... Como es partero, ¿no? O sea... Tienes unos cacahuetazos aquí. Tienes unas barrabillas que dan miedo porque, tío, realmente con el ritmo que llevas. Y el Ironmans se dice rápido. Bueno, lo vamos a... Me queda muy bien el título, eso de 10, el número de Maradona. Lo vamos a intentar, ¿no? No, no, yo estoy seguro que lo vas a hacer. De hecho, nunca has abandonado un objetivo. No, no. Nunca has tirado... O sea, tienes que estar muerto para que... Sí, sí. Para que no consigas lo que quieres. Entonces, yo creo que lo vas a hacer porque tienes unos cojones como espartero. Pero, hostia. Bueno, uff. Ya lo iremos contando. Sea como sea, aquí estamos. Dándole duro, entrenando tranquilamente, haciendo descanso. Mañana más y mejor. Ya, 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 ya.